Sabemos que te gusta hablar todo el tiempo, que disfrutas de mandar mensajes de texto a todo el mundo y que te encanta compartir tus mejores momentos al instante con todos. Pero también sabemos que no se puede vivir sin el GPS, que amas ver los videos y escuchar música, que nuestra vida es más fácil con una app y que las noticias ya no se ven en televisión. Con los nuevos y mejorados planes de Flash Mobile puedes disfrutar de todo esto, con el mejor servicio móvil y los mejores beneficios. Llamadas, mensajes y redes sociales ilimitadas en todos nuestros planes. Tenemos uno diseñado con la cantidad de megas que tú necesitas, que se adapte a tu estilo de vida. Flash 150, 600 megas. Flash 200, 1,300 megas. Flash 300, 2,200 megas. Flash 500, 4,000 megas. Flash 1000, 10,000 megas con una expiración de 60 días. Pero además imagina la posibilidad de obtener cualquiera de estos planes de forma gratuita. Con Flash Mobile es posible. Con nuestro programa Bx5, cuando 5 o más de tus amigos se cambien a Flash Mobile, tu servicio móvil podría ser gratis. Olvídate del tráfico y de las largas filas de espera para contratar un plan. Con nuestros Brand Leaders es muy sencillo. Puedes hacerlo en cualquier lugar y en cualquier momento. Además, nuestros planes no necesitan firmar un contrato o una tarjeta de crédito obligatoria. Tú mismo haces tus recargas en más de 100,000 establecimientos en todo el país. Sí, como un prepago, pero con todos los beneficios del pospago. ¿Qué estás esperando para disfrutar de la telefonía al máximo? Únete a la revolución en telefonía celular. Únete a Flash Mobile. Flash Mobile, eres tú, somos todos.